La marca surcoreana de automóviles Hyundai inaugura su nueva tienda de ventas, servicios y repuestos en el distrito de Miraflores con el objetivo de llegar a más clientes de la zona de influencia y brindarles el mejor servicio y atención. Este es un local que cuenta con una sala de ventas que va a mostrar todas las novedades de Hyundai. Tenemos muchos lanzamientos este año y además un taller de postventa que nos acerca efectivamente a todos nuestros clientes de Miraflores, San Isidro y en realidad a todos los distritos aledaños de la Costa Verde. Este local es súper importante para nosotros porque hemos decidido operar en un distrito muy importante como es Miraflores pero además que colinda a una cuadra con San Isidro. Son dos distritos súper importantes a los que quiero atender con un servicio de excelencia. Es un taller 3S, significa completo, servicio integrado a otros clientes, la venta, el servicio postventa, la venta de repuestos además de todos los adicionales de alternativas de financiamiento para los clientes, seguros, la capacidad de retomar sus carros en parte de pago para que puedan dejar como inicial. Todos los clientes que compran en Jintemester Retail tienen una cobertura de asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana y un número de teléfono único que es a lo Gil de Meister, el 613-7777 donde pueden realizar todas sus consultas y tener este servicio de asistencia también 24 horas al día, 7 días a la semana. El cliente que no está en capacidad por el tráfico este del que somos víctimas, no puede venirlo a dejar al taller. Hemos adelantado los horarios, 7 de la mañana, acá va a haber un asesor de servicio esperando recibir a nuestros clientes que así puedan hacerlo. El que no pudiera hacerlo, Gil de Meister le ofrece, voy, lo recojo, lo traigo, le hago el servicio y se lo entrego en el lugar que él decida con toda la seguridad del grupo Gil de Meister. Hay clientes que también nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir a hacer mi servicio, pero solo tengo el sábado. Y el sábado normalmente los talleres atienden hasta el mediodía, pues, hemos ampliado el sábado hasta el final del día. Del lunes a sábado, todo el día recibimos a nuestros clientes. Los invito a este nuevo showroom de Hyundai, acá en la avenida El Ejército, donde encontrarán todas las novedades de la marca, tanto a nivel de ventas como de postventa. Tenemos horarios especiales de atención, el taller abre a las 7 de la mañana igualmente. Entonces los invito de lunes a sábado a este nuevo local de Gil de Meister Retail.